Más de mil planes de negocio. Mi proyecto en sí es gestión de los residuos sólidos. Más de 3.000 jóvenes en ocho regiones del país. 242.000 soles en premios. La Fundación Romero saluda a todos los ganadores y participantes del concurso para quitarse el sombrero. La iniciativa que ha tomado la Fundación Romero me está impulsando que tenga un sueño de hacer empresa en el país. Gracias por creer en nosotros. Nosotros creemos en ustedes, jóvenes nuevos empresarios. Nosotros somos el Perú.